Aquí vivía un hombre ayer, que vive solo su hijo Manuel. Ayer busca a su padre, quiere saber a dónde puede su llanto arder. Tenía cinco años el día que su madre dijo de viaje fue. Nada ha cambiado de cuarto que sobre la cama yace un clave. A cada noche y amanecer corre hasta el cuarto buscándole su padre entonces. Dice Manuel, tal vez mañana tengamos fe. Creció soñando el día de su cuento de anochecer. Su madre entonces, dice Manuel, solo lo cierto lo ha detrás. Es esta secta donde el odio ha confinado. Yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo. Que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedaron. Pero si muero en la desdicha de no verte más. Levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. No ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. 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 Usted me busca y no me encuentra. Pero yo estoy aquí, soy como usted. No he desaparecido, yo soy replejo vivo Te escucho, tenes de prisa y gritos de vendedores Usted me busca y no me encuentra Pero yo estoy allí, jamás me fui Cuando terminó la escuela Que aunque muy tarde sea Irá buscando la verdad Usted en él me encontrará Ya estoy aquí, donde jamás me fui Estoy aquí y a veces canto Que puedo ver sola bailando Para que nadie pierda la memoria Porque soy parte de esta historia Están mis hijos, mi mañana Que yo estoy aquí, donde jamás me fui Mi mañana No, 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 no ¡Gracias!